Entonces, digo, ¿y dónde? ¿Y dónde sacamos recursos? Mira, busquete ahí flaquero, búscate un indio y te vais a hacer unos shows a la plaza. Juntamos las monedas, compramos un chimbombo y nos vamos, y nos vamos, pues, y nos vamos pa'l sur, chavos. Y ahí, Pedro con la inea, di un flechazo, pa, va, trece trece. Pedro Valdí, ahí, y dijo, ¡ay, quieren un maña-maña, ni aseguramos! No, ¿verdad? Así que, pum, juntan plata, juntan unos recursos y se vienen. Van a tener que esperar porque el viaje es largo. La primera ciudad que llegaron fue a una ciudad peruana. Bueno, en ese tiempo no estaban las fronteras definidas. Eran pasos libres los mercaderes, entonces hacían transacciones, trueques. Entonces no había nada que pasar visa, que te revisaban. Vos pasáis nomás, te andáis matutes, pasáis nomás. Y la primera ciudad que llegaron era la ciudad de Arequipa. ¿Ustedes saben por qué se llama Arequipa, Arequipa? No, no, no. Ahí vamos. Cuando llegaron los indios con los españoles. Ya, 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 ya. Suspendido, fuera. Suspendido, que pa' todo. Arisco en el apoderado. Entonces, llegaron a Arequipa y eso no se llamaba Arequipa, le pusieron a Arequipa el nombre del jefe, el indio, le dijo a su ayudante Oye, anda a buscarme el gran caballo que vamos a seguir jalopando hacia el sur, vamos a seguir bajando ¿Cuál caballo quiere? ¡Cállame el mejor, el Kipa! El caballo se llamaba Kipa, así que el caballo estaba pastando y el caballo... No quería, entonces el indio lo pescó así y dijo, Arequipa, 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 por eso le pusieron a Arequipa, Arequipa Siguieron jalopando y llegaron a la ciudad de Arica, cabe señalar que en esta ciudad de Arica, ¿usted sabe por qué le pusieron a Arica a Arica? ¿Cuándo llegaron los indios con los españoles? Ya, pues llegaron a Arica, eso no se llamaba Arica Entonces venían con C, querían tomar Ay, venían secos Entonces empiezan a fermentar unas lentejas Recién empiezan a fermentar unas lentejas, le dejaban al sol adentro un guatero así Oh, sí, está bueno Oye, ¿y si le echamos a Weidemann? ¿Cómo que quiere? ¿Queréis que quede buena? Sí A ver pues Arequipa 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 Ya, pues, punto aparte, por eso le pusieron a Arequipa, Arequipa Y en el contexto de esta cuestión, ya de haber pasado viniendo del norte y llegando ya al territorio chileno Fue como una luna de miel entre la Inés y Pedro Mira, yo no me gusta meterme en la vida de nadie Que eres caguinero Pero, Pedro estaba jugando a dos bandas, porque Don Pedrito Oh, qué feo Sí, pues, Don Pedrito era casado, pues No te creo Era casado y cuando salió de España, creo que buscó una excusa para pelear con la señora, para salir enojado Ah, enojado, ya Y inventó un cuento, ya te lo digo, pelea otra vez allá de España Ya la manda a andar, le dijo Que chanta, Don Pedro Salen de Arica y llegan a Tarapacá ¿Ustedes saben por qué se llama Tarapacá, Tarapacá? Ya les voy a explicar ¿Cuándo llegaron a los sitios de los españoles? Ya vos, llegaron ahí, eso no se llamaba Tarapacá Entonces estaba Don Pedro Valdivia, así Entonces se acerca el jefe Y le dice a Pedro Oiga, Don Pedro ¿Y para dónde queda Santiago? Ya estaban pensando en ponerle Santiago Tenían el odio, ya Tenían todo planeado Estaban todo arreglado Entonces mejor le hizo otra pregunta Me dijo Oiga, jefe, ¿y el oro? ¿Para dónde está? Y Pedro dijo ¿Estará para allá o estará para acá? ¿Estará para allá o estará para acá? ¿Estará para acá? Y ahí le pusieron Tarapacá, Tarapacá